Lucas, no te confíes pelado, a continuación es su puerta, ahí lo tenemos, es tú y tú, échame a la puerta. ¿Estás preparado? No te confíes pelado, no te confíes pelado, a continuación es su puerta, ahí lo tenemos, es tú y tú, échame a la puerta. Es sueño compadritas. ¡Fueltas señores! Miren al próximo álcimiento de San Francisco. ¡ affectionate! ¡Fueltas, cuéntelas! Es tuyo compadrito. ¡Fueltas señores, miren a la siguiente así. ¡Fueltas señores! ¡Allí están re красивándose! ¡Fueltas, cuídense de aquí! ¡Fueltas, cuídense de aquí, se empujan! ¡Fueltas, cuíltas navegar con una banda! Rancho San Francisco, cuenta si señor, Sebas Segueda se descompuso a Pepario Dicen, y dice cuenta, si señor, ahí está, representando a los guerreros sanguíritas Quítate que se come Y dice, corta, si señor, ahí está, representando a los guerreros sanguíritas Quítate que se come Lo están acariciando, el norteño del norte, fuerte si señor, miren nada más A la maria, aquí está, vamos a la maria, vamos a la maria El norteño del norte, fuerte si señor, miren nada más A la maria, aquí está, corta Sí señor, ahí está, miren nada más que es bonita, es la bonita Lástima que sea Pepito, corta La monta señores jueces, se den a grapa al estilo de rodaja de limón Dicen, corta Sí señor, ahí está, miren nada más que es bonita, es la bonita Lástima que sea Pepito, pítense lo que se los pone Está acomodando su reemplar, sí señor Corta mi joven Ahí lo tenemos, la llama El norte de la tumba Está acomodando su reemplar, sí señor Fuerte mijo Ahí lo tenemos, la llama El títere de tumba Está acomodando su reemplar, sí señor Fuerte mijo, ahí lo tenemos, se llama El títere de tumba Y dice Al ritmo de la música Fuerte, sube Ahí está el chique de fin Ahí está el chique de fin Mano a mano con este chamaco Mariana Machabona Quítate que te come Quítate que te come La metralla que trae el panza de contra Ahí está No quiso saber nada Quítate que te come La metralla que trae el panza de contra Ahí está No quiso saber nada Quítate que te come Vamos compadre Cuando pides puertas puertas Uno, dos, tres Pony, el Pony El partido, el partido, el partido El partido, el partido Ahí está ¡Fuertes a punto que jugó!